Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el análisis y la solución a este Ciprien que vale 260.000 monedas, algo carito la verdad, eso es lo que me... ah, tiene un poco para atrás de este porque tiene stats brutales, pero me parece algo carito, 260.000 4 de skills, 3 de pie débil, medio en medio, work rates regulares para MC la verdad porque estaría mejor en un alto alto ahí queda de ver un poco, estatura 1.80 está bien, buen ritmo, buen tiro muy buen pase, buen regate también, tal vez le falta un poquito de reacciones, pero está bien defensa también bastante bien, y buen físico, yo lo usaría como DMC box to box mixto, no para dejarlo atrás le pondría sombra seguramente para subirle la defensa y el ritmo aún más, porque el ritmo no es malo pero podría ser más la verdad, y con sombra ya le quedaría aparte una defensa brutal si la sombra les hace que valen muchas monedas, pues un catalizador, perdón, un ancla podría ayudar también para subirle también la defensa, un poquito el físico, que el físico no hace falta la verdad pero un poco no está de mal, y el ritmo, así que pues me aparece mal la carta pero vamos a ver sus otros jugadores con los que podríamos sustituir a este, a Cyprien que me parece muy caro, 260.000, el primero sería Aquar, Aquar tiene alto medio 4 de skills, 3 de pie débil, 1.75 es más bajito ritmo, mucho más ritmo, mejor tiro gente pase, mejor pase también, mucho mejor pase, que le falta presión y tiro libres, pero por eso da igual regate brutal, o sea, le da un baile en regate defensa tal vez le falta un poco, pero con un sombra pues queda brutal defensa es mejor Cyprien, y físico también es mejor Cyprien, le falta fuerza sobre todo me parece que entre los dos yo me quedaría con Aquar, se mira mucho mejor para box to box sobre todo porque este Cyprien para mí es box to box, no, como MSD no sé, no lo veo lo veo box to box, y este Aquar como box to box me parece mejor, aunque vale que sigan camas caros en Play vale 340.000, y en Xbox sí, el mismo precio vale 270.000 y este vale 260.000, así que 10.000 monedas más pues no es mucho en Xbox yo me diría obviamente por Aquar, y pues en Play si pueden llegar hasta Aquar está mejor otra opción barata para este jugador sería Sabanier, decir que salió una versión no premium, perdón, del Cyprien, esa no la hagan gente, no la hagan porque es prácticamente igual que el Winter Refresh que muchos ya tienen y otra cosa, si van a ser el de 88, eso nunca vale la pena, está muy caro, vale 100.000 monedas y mejor compran el Sabanier gente, que el Sabanier tiene 4.4, medio medio, los mismos Warrecks tiene ritmo parecido que el de 88, 3.2 menos, o sea, un poquito más lento vamos a decirlo tiro brutal, mejor pase, regate mejor prácticamente, defensa, tiene menos, pero vean en qué es lo que le falta en defensa a este jugador cabeceo, y la percepción, eso sí puede ser peligrosa la percepción, pero el cabeceo pues da igual en físico muy bien, te abre el fondo un poquito de fuerza, pero box to box, que es para lo que ocupan este jugador esta es una carta brutal gente, va muy bien, yo lo he probado ya en algunos partidos y va muy bien esta carta le pondré un Sombra, este es Sabanier, a este a cuarta mil Sombra, luego una opción barata sea Kovacic este tal vez si no tiene esta la más brutal del universo, tiene 4.4, elevado, elevado, para un box to box es brutal esto es lo mejor, esta carta vean las estas gente, pueden ser no las mejores, pero úsenlo en cancha gente un 76, tienen que usarlo, tienen que usarlo para entenderlo, esta carta es mejor que Cyprien, estoy seguro es una carta, se asemeja mucho a de John Totti, con eso lo digo todo, es una carta bestial simplemente para los que usaron a Modric Totti el año pasado, es muy bastante similar, es una carta bestial gente simplemente decir eso, nada que decir, estoy que seguro que va a ser mejor que Cyprien luego Nathan Gage, esta pareja se lo pongo sobre todo para acompañar a Cyprien, se lo podrían hacer este puede ser el medio centro defensivo y el otro el box to box, creo que era los otros semestres que puse, elevado en defensa, lo cual es bueno para un medio centro defensivo ritmo bien, sobre todo muy buen regate y buena defensa y buen físico, es una carta brutal gente y esta lo podrían hacer para acompañar a Cyprien gente, y pues este es gratis Gage, me parece muy buena carta, y pues bueno gente, vamos con la solución bueno gente, aquí estamos ya con la solución, 260 mil monedas como les dije en Play y 250 mil en Xbox vamos a las 3 plantillas, decir que los sobres son bastante basura los 3, así que difícilmente van a recuperar algo gente en este caso 20 mil monedas, nada, esta es la primera plantilla gente, lo voy a hacer igual que la otra vez no voy a decir cada precio de cada jugador, igual voy a decir el precio general de la plantilla son 40 mil en Xbox, 40 mil en Play esta plantilla, varia muy poco el precio entre Xbox y Play en lugar de una Ana pueden poner cualquier 1.85 que tengan en el club y aquí pues poco más se puede mover realmente, es una plantilla que los links son muy importantes porque tal vez aquí podrían poner esto aquí, así gente, y aquí poner a cualquier central de media 81 portugués o más, que no sé cuántos hay, yo supongo que hay pocos realmente y pues sería todo lo que se puede mover, no se puede mover mucho en esta plantilla, así que vamos a la siguiente siguiente plantilla, plantilla de la League One así se llama la plantilla, no más jugadores de la League One, esta plantilla vale 107 mil en Xbox y 114 mil en Play aquí, a este media 84 puede ser cualquier media 84 que sea banda derecha o central por ejemplo, Pitsy, hay bastantes, así que aquí si tienen uno en el club aquí pueden poner a cualquier media 89 que tengan en el club realmente, esto es sobre todo muy importante se pueden ahorrar bastantes monedas este es el Müller, el Man of the Magic 87 de media, importante que sepan eso y poco más, aquí pueden colocar a cualquier media 82 que sea alemán y sería todo, prácticamente nada más que decir aquí podrían colocar cualquier combo de porteros, jugador de su equipo que tenga 84 uno y 85 otro no sé cuántos combos de estos haya, pero supongo que habrá algún otro y es todo, así que vamos a la siguiente plantilla última plantilla está otra gente, vale esta plantilla 97 mil en Xbox y 106 mil en Play esta plantilla también se puede mover muy poco realmente porque tiene bastantes links importantes porque piden mucha química, al igual gente y aquí en esta parte se podría colocar cualquier link así como este amarillito con un jugador que es de 84 de media que ustedes tengan en el club de 1 de 88 y que sean de la misma liga nada más, o mismo país y ya, lo colocan aquí y seguramente les va a dar la química así que aquí es por donde se podrán ahorrar un medio 84 y un medio 88 en caso de que tengan o pues si tienen un medio 88 pueden colocarlo aquí y ya nada más le compran un jugador de su liga de medio 84 para el link amarillo y así se ahorran bastantes monedas gente porque este jugador, el Kim Min Jai es de los más caros de la plantilla vale 20 mil monedas más o menos y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy dejen su like, comenten y suscríbete para estrenar más videos gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch que está aquí también en la descripción como BizGar gente, ahí hacemos drafts, jugamos en directo y tal y pues bueno gente, hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!